Muy buenas noches. Hola, hola, ¿cómo estamos? Bien. Hemos venido a prender la noche. ¡Eso! Buenas noches, ¿eh? Hola, ¿cómo estás? Un gusto, un gusto conocerte por primera vez, la primera vez que te veo en persona y realmente eres guapísima. Muchas gracias. Y sinceramente muy contento. ¿Cómo te llamas? Jonathan Espinosa. Jonathan, Jonathan, muy bien. Jonathan Katia. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Jonathan Ricardo. ¿Qué bonito pelo tienes? ¿Qué bonito cabello? Un poquito como que demoró en crecer, pero ahí estamos. ¿Y te lo cuidas? Sí, bastante. ¿Cómo te cuidas el cabello? Por ejemplo, ¿te lo hidratas, te haces recondicionamientos? Sí, tratando de ver siempre al personaje cómo lo lleva. ¿Cómo lo lleva? Exacto. Ok. ¿Y todo este look que haces de trabajado es tuyo? ¿Es tuyo? No, es el look del personaje. Claro, claro. ¿Pero tú mismo te has producido, digamos? Por supuesto, sí. Es tu misma, tú mismo, sí. Así es. Me gusta su polo, la cababera. ¿En tu vida cotidiana, Jonathan, vistes así? De vez en cuando. Ajá. Hay veces que en realidad tampoco no es tanta cosa. En realidad solamente sale eco. ¿Y a qué te dedicas, Jonathan? Soy músico. Hacemos tributos por muchos lugares. ¿Sí? ¿Ha viajado por todo el Perú? Sí, eso ya estamos a pulgar ahí. ¡Qué bueno! Jonathan, dinos fuerte quién eres y canta, por favor. Ok. Yo soy Fer de Mana. A ver, levánteme esas manos. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¿Y dónde está ese grito? ¡No! ¡No! ¡No sabes cómo te deseo! No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor, por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Que yo soy derecho y no me rajo Si tú supieras lo que te quiero Podría darte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va ¡Arriba! Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Contigo yo alucinaría ¿Cómo no? Contigo yo hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada Me digas ¡Arriba! ¡Arriba! Pero tú ya tienes otro Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Y aburrido Y aburrido Y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va Solitos Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando Voy a apiadarme de ti Porque esa voz de tanto cantar por Chambero Se está gastando así que hay que guardar Lo mejor Porque te quiero ver en esas galas de Yo Soy A mí me gusta Voy a decirlo Tenemos un sí de Katia Palma Oh gracias Jonathan La versión Justo estábamos conversando con Ricardo Y la versión que acabas de presentarnos Es un vivo ¿no? Exacto Es un concierto Así es Por eso los fraseos A mí me parecían como medio extraños Yo decía ¿Por qué no estás cortando la frase? Como yo la escuchaba obviamente Grabada en disco En vivo claro Esa es en vivo ¿no? Claro live Entonces Tengo vistas versiones en vivo también Claro, claro En el cual se puede jugar más con la gente En realidad es más entretenido también ¿no? Porque uno disfruta No, sí claro O sea Te he visto como en un concierto Tal cual O sea No estaba viendo una versión en disco Sino una versión en vivo Yo te voy a decir que sí Muchas gracias Jonathan Tú ya has escuchado nuestra opinión antes Así que no va a ser para ti ninguna sorpresa Que digamos que nos parece que eres muy parecido Que el timbre está muy cercano Algunas cositas de cansancio de voz Te han traicionado el día de hoy Que sabemos que no tienes habitualmente Así que las vamos a dejar pasar Y yo también te voy a dar un sí Para que pases a la siguiente ronda ¡Bienvenido! Muchas gracias Muy contento de verdad Muy emocionado de estar este... Para que te saques el clavo de repente en esta temporada De verdad me siento muy muy emocionado de estar... No sé, me da ganas de llorar un poco ¡Que llore, que llore, que llore! ¡Me tira, me tira, me tira! Jonathan, ensayar muchísimo Como te ha dicho Ricardo Ensaya bastante Ensaya No practique, no Ensaya, ensaya Ensaya, ensaya Porque de verdad tienes muchísimas posibilidades Muchísimas Muy talentoso Ahora llega el momento clave Nosotros tenemos divididos a los imitadores Que han pasado la siguiente ronda en tres grupos Así que es hora de que elijas en qué grupo quieres estar Para maximizar tus posibilidades de pasar a esta temporada Preparar para darle la bienvenida a mi equipo Lo que quisiera saber es cuántos rockeros hay en cada grupo, ¿no? Bueno, por eso hay afuera un papelógrafo donde has podido revisar Te ayudo, yo no tengo ninguno Ella no sabe mucho de rock Me voy con Katia Muy bien ¿Me fue un abrazo, Katia? Listo, muchas gracias Nos vemos Chao ¡Hola, mi hijo!